¿Cómo voy a lograr que aún me quieras? ¿Cómo lograr que quieras escuchar? Cuando ese fuego me desvela Pero despierto solo una vez más ¿Cómo lograr verte de nuevo? No he de recobrar tu corazón ¿Cómo aceptar que todo muerto? Porque ya ni puedo hablarte Temo que es así Que ya no hay forma de pedir perdón No hay forma de pedir perdón ¡Qué mal! ¡Qué mal! Porque ya ni puedo hablarte Temo que es así Que ya no hay forma de pedir perdón ¿Cómo voy a lograr que aún me quieras? ¿Cómo puedes recobrar tu corazón? ¿Cómo aceptar que todo muerto? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? Si ya no hay forma de pedir perdón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!